buenos días amigo jose muchas felicidades un gran abrazo desde españa mira hace apenas tres días que hemos hablado a través de la cámara del ordenador ya nos conocemos casi personalmente se puede decir y bueno y para mí es una satisfacción el felicitarte hoy deseando que cumplas muchos años más muchos años más y que yo esté para poder felicitar por supuesto y te voy a cantar una canción de tosti que es secreto que es muy bonita muy bonita para que te quede hoy como recuerdo o una ferida in cor que gita son que a poco a poco mi fará morir trajita dal dolor la vida ma amé amo il secreto mio un costo mio me lo come la luce a me da canto El secreto amor mío me dotaron Dei, passa, e sento en me Como uno schianto Un impetón de gioia Un impetón de gioia Un impetón de gioia Dal primo giorno non ho mai sperado El secreto fatal Un impetón de gioia 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 Un impetón de gioia